Ahora esté grabando Confiré Y no confío tampoco mucho Ay no Vale Voy a jugar en normal Porque quiero pasármelo bien Prólogo La pesadilla de siempre Al despertar Frank Ha hecho cosas What the hell Frank Frank Hey Hey, who's there Come on Frank I've got a horse Hey Hold on What the hell High on the bar It is Frank Frank West Remember that name Because the whole world is going to help Once I get this What the hell is this The greatest hit to Frank West What the hell is this My heart What the hell is this The real world is going to help Who's there Right What the hell is this 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 To me Because I'm Frank Freaking West I'm a goddamn killer Yeah I know I'm a goddamn killer I'm a great assistant Pues da bien, flotar porque moló poco Eh, sí, está muy alto Oh, that was an inside shot, don't you get it? It was a Vegas, it was a disaster No, I just... All right, can the demo reel, I've seen enough Fuck up, Frank All right, look, you know what? You've had your fun. Can I go now? Caso 0. Noche de minigolf. 4 de septiembre de 2021. Oh, you should have been a tabloid journalist. Oh, screw you. Oh, I'm sorry. I forgot, touchy subject. Both your parents were killed by tabloid journalists. Ha ha. Where are we going anyway? What the... Just hear me out. You said we were gonna go play minigolf. Respectfully, Professor. I can't actually believe you fell for that. I love minigolf. Yeah, um, listen, there's this secret military base. Oh, please, not another bullshit website conspiracy. It's not bullshit. They're doing illegal scientific research. Turn the car around. Human experiment fight. Turn the car around. Frank! Jeez! Frank! All the times we've talked after class, have I ever intimated that I wanted to return to Willamette? It'll be fine. You need to relax. Yeah, she says before the screaming starts. Ugh. You're the one who always says that I take crap photos on my phone. You do. So? Who better to learn than from a world-class photographer? That's my camera. Yeah, it was hanging in your closet. Which was locked. Not very well. Listen. The source says body bags going in and out. Rumors of human trials, abandoned missile site. Come on, Frank. How can you say no to this? No. Frank. This is our chance. Please. All right. Well, I'm driving. What? No. This is my car. No. Speaker 1 No. You're looking for size. You're looking for size. You're looking for size. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Número dos! ¡Your source said illegal human experimentation! ¡Which means there may be some shit you do not want to see! ¡Yeah! ¡If that happens, you will stay cool! ¡You will get the notes! ¡I'll take the pictures! ¡We'll get the story and we'll get out! ¡Ok! ¡You want to break the story! ¡You don't want the story to break you! ¡Get it! ¡Keep your eye on the prize, ok? ¡All right! This goes well, you get the next one. ¡Fist bump! ¡No! ¡Come on! ¡Just do it! ¡No, I can't! ¡Tú cool for school, huh? ¡I see! ¡We have some work to do! ¡Crazy old mofo! La parte de tener una pipa no la habías contado. Vale, con esto se salta. ¡Con esto ruedo! ¡There's a chair! ¡I'll check it! ¡You keep an eye out! ¡Yeah! ¡You got it! ¡Found it! ¡Now what? ¡It opens the door nearby! ¡Come on! ¡Ok! ¡Just slow down, Nancy Drew! ¡I don't want to get shot, ok? ¡Ok! ¡No! 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 ¡Hey, get down! ¡Oh, shit! ¡I got coffee inside! ¡C'mon! ¡They're not going anywhere! ¡What are you doing? ¡Frank! ¡Oh, my God! ¡You killed him! ¡What? ¡No, no! ¡He's just sleeping! ¡Oh! ¡Uh, ok! ¡No way this is over service! ¡No way this is this training center! ¡Those guys were dressed for combat! ¡And what's with the masks? ¡I saw him! ¡Look! ¿Can you just calm down a bit? Whatever is here we're not leaving without it. It's a promise. ¡Oh yeah! knew you had a Frank West in there somewhere. Shut up. vale y para la cámara como fotografía con la V esto antes antes de usted ahora estoy pensando sobre esto hay una... ¿qué? ¿qué haces? ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Franc! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Vamos a ver! ¡Las camisas están desbordadas! Mi contacto debería haber disabido. ¡Los camisas! ¡Los camisas! ¡Frank! ¡Es un zombi! ¡No! ¿Estás bien? Mi serpita dice que es un proceso de continuación. ¡Tú probar esa puerta! Voy a ver lo que puedo hacer desde aquí. ¡Suscríbete al control de la población de la población! ¡Ah, no sé si me gusta el son de eso! ¡Tengo encontrado un panel de control! El único camino que fuera es para abrir todas las estrellas. ¿Por qué no me sorprende? ¡Nos vamos a hacerlas una vez. ¿Estás listo? ¡Sí, estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al control de la población de la población! ¡No! 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 ¡Cor mejor! ¡No! 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 ¡ rico! Ah, supongo que puedo coger gas Creo que tengo algo para ti Sí, mirad Ahí estamos Quiero hacer una foto cuando se abra Oh, puedo trabajar con esto Ok, la última sal ¿Estás listo, profesor? ¡Hasta los huesos! ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Hasta los siglos! ¡Gracias! ¡Estoy abajo! Vale. Vic, me lo mire. Esto es mejor que el mini golf. Wow. Un pequeño calo, ¿verdad? Es solo zombies, Vic. Lo sé. 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 ¿Eh? ¿Cómo? Bueno. A ver. Sí. Comprendo que realmente esto cuenta como tutorial solo. Bingo. ¿Alguien de laboratorio? Si, tomes notas. Voy a grabar esto. Muy cerca. Creo que este equipamiento es para estimular cambios en el cerebro. ¿Qué? ¿Estás estudiante médica? No. Solo leo mucho sci-fi. No. Seguimos que ellos están en la casa. Seguimos que hay una vacina para zombies, ¿qué es lo que pasa? Es malo, lo que sea. Zombrex, esta cosa supresa zombies, si se quedan mal. Sí, pero todos están imbutando a las parasitas. No. ¿Dónde están estos zombies? Mira, no necesitamos todas las respuestas. Solo suficiente para vender la historia. Vamos, vamos a seguir adelante. Es demasiado oscuro. Aparece el filtro de visión de la noche. ¿Qué ahora? ¡Oh! Me he echado un montón de filtros a tu cámara. Entonces, después de la pre-requisición de volván grummeling, déjame un intento. ¡Ah! Neat. ¿Hay algo interesante? Estoy mirando. Estoy mirando. Este es una especie de surveillance room. Vamos, vamos a ver. No. 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 tú me interesas bastante más. La fecha se va a empezar. Una error. ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al canal! Nunca he visto una zombie como esta. ¡Oh, Frank! Mira a ella. Ella está sufriendo. Sí, y solo camino hacia adelante es a través de esta casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah-há! ¿Quién quiere barbeque? ¿No? ¿No? ¡Holy shit, Frank! ¡Eso es algo de atrocidad que está pasando aquí! ¿Y lo mejor que puedes hacer es que te pierdas? ¡Eso es malo! ¡Yo he fotografado y pensado sobre... cosas! ¡No te importa lo que está pasando con estas personas, ¿no? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Algo ahora! Tengo fotos de todo esto! ¡No de todo! ¡No! ¡Oy los ojos son iguales? ¡Sí! ¿Eso es una familia, ¿no? ¡No! ¡No! Bien, no screwing around. Just get these shots and go. Um. Okay. Try your spectrum analyzer. It should be able to see inside. It's another one. What are these bastards doing? Oh, no, I don't have them. I'm sure, right? Photos. Need photos. Coffee break later. Hmm. You know what this is? Yeah. DNA test results. They're cloning people. Manufacturing fodder for zombie research. Experimenting on them, imprisoning them. Alok. This story's gonna win us every award on the planet, so please, please, just stay focused long enough for us to get out of here. I'm not going anywhere. I'm gonna burn this place to the ground. That's someone crying. Vic, we have what we need. Let's go now. No, he's crying. Vic, stop. No, he's crying. What are you crying? I know. Well, that's creepy. What a shot. Oh, yeah. That's really good. They're gonna be testing some kind of bioweaponized version of the virus here. Vic, no! No! Dammit! What the hell are you doing? What happened to get the story and get out? I couldn't just... I couldn't just... Stay calm, Vic. That's what I said. Stay fucking calm. Now you put us both in danger. You were just gonna leave her? Just use her? For what? We need to get out of here. Do you understand me? For your pictures? Your stupid pictures? I'm a reporter, Vic. That's what I do. I report. And if you can't do the same, if you can't take yourself out of the picture, then you should get the hell out of here. Oh, shit. Go, go, go! Olipo! Security staff on site, report to the tunnels. Ayy. Holy shit. I gotta get out of here. Shit! I'm not gonna last five seconds in there. Maybe there's something out here I can use. Eh... Para... Para... For... For... From... For... I'm not... For... 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 To... For... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Dónde tengo para todavía pillar armas? ¿Queda alguno vivo? He visto un movimiento Te he visto No sé dónde estás pero te he visto Ah, no, está muerto ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto Perfectísimo ¿Qué tal? ¿Vamos? Me... Voy a usar este juego para desestresarme no lo sabéis vosotros cuantos Perfecto Vámonos Creo que estos son los controladores de control de lozano Quisiera Creo que esto es el controlador de los puertas Creo que solamente es el controlador de los puertas navideña que me gusta Buenas Vale, esto Ok Estos son objetivos Vale, esto es Ya me di cuenta, tío O sea, era totalmente respetable Porque imagina que Tienes tus cositas y tal Qué pena Shut up, suit up and clean up Understood Sir, yes, sir ¿Qué ha sucedido? Take them down, take them down 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 Oh, look at that My bad No ¿Verdad? Sí Bueno, el sprint ya lo sabía Bueno, el sprint ya lo sabía Oh, tío 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!